Saludos y bienvenidos a LittleEyeBread.com ¿Qué pasa si en la Mac se queda una aplicación frizada? ¿Y qué usted puede hacer? Pues ahora mismo si una aplicación estuviera frizada en la Mac él automáticamente detectaría qué aplicación es y yo podría ir aquí a la aplicación dentro del doc estoy aquí abajo en el doc y pudiera dejar presionado el botón del mouse y verán que sale este menú este menú diría una cosa como esta Force Quit y entonces al yo poder presionar este botón automáticamente se cerraría la aplicación a la cual estoy tratando de darle ahora mismo lo que yo estoy haciendo es que le estoy dando a la tecla de Alternate y Option y ahí me sale la opción de Force Quit también otra cosa que podríamos hacer si estuviera frizada alguna aplicación iríamos aquí al menú de la manzana aquí arriba iríamos a Force Quit y en Force Quit veríamos aquí como vemos todas las aplicaciones y usualmente sale Application Not Responding o un mensaje como ese al lado de entonces de la aplicación que está frizada y usted le puede dar un Force Quit si la aplicación es el Finder usted le puede hacer un relaunch o sea que usted no puede apagar como está el Finder usted puede hacer una especie de Restart al Finder espero que este tip le ayude a muchas personas allá afuera para cualquier duda, pregunta o ideas se pueden comunicar conmigo a través de mi página littleeyebrad.com o pueden enviarme un gmail a littleeyebrad.com y hasta la próxima